¿Qué tal es la salita? Sin palabras le quedó usted. Son deliciosas. Los perros me odian. No le deja nada. O nada. Prácticas y fáciles de preparar. Las salitas, una de las reinas de los fast food. ¿Se imagina poder comerlas con más de 10 tipos de sabores o salsas? ¿O tan crujientes que no tengan nada que envidiar a ninguna otra? Pues prepárese para ir al cielo con estas salas. Se me ha antojado hoy algo rico y diferente. Y he llegado a comer unas alas. Pero no cualquiera de las, sino unas alas salvajes. Acompáñenme. Sal y pimienta son los únicos condimentos. El secreto está en freírlas en abundante aceite. Una vez cocidas, están listas para recibir un jugoso baño. Así es, ya están listas, súper crocantes. Y ahorita las vas a probar con todas las salsas que tenemos ahí. Son más de 10 tipos de salsa para que puedan disfrutarlos. Pero ¿cuántos sabores podemos disfrutar? Pues incluso existe la salsa de maíz morado. Ya al igual que la masa morra, se decora con canela. Única en su especie. Ahorita tenemos 2, 4, 6, 8, 10 salsas en la mesa. Tenemos la salsa teriyaki, tenemos la salsa de miel y mostaza, la búfalo hecha a base de ají limo, la salsa de maíz morado, que está a base de maíz morado, tiene ajos, tiene un poco de kion, un poco de pisco. ¿No es dulce? Es una receta que es entre dulce y salado. Lo que nos diferencia en Alas Salvajes, a diferencia de otros locales que venden alitas en salsa, es que nosotros realizamos nuestras salsas de manera artesanal y usando solamente insumos peruanos. Vamos a agarrar ahorita la salsa teriyaki. Es una salsa oriental que está hecha a base de ajos, kion, salsa de soya y vinagre. Qué buena pinta tienen tus alitas, ¿ah? Una a una, estas piezas de pollo son sumergidas en diferentes salsas que prometen elevarnos con su sabor. Ahora sí, Laura, a continuación te voy a presentar las alitas más peruanas de todos los salvajes. A continuación vamos a bañar la salsa de cocona con ají charapita y tenemos también la de maíz morado, que es una de mis últimas recetas. Es la más criolla. De la selva, su salsa. Infaltable, ¿ah? Ahora sí, nuestras alitas ya están listas. Y estas son nuestras alitas bañadas con nuestras más de 10 salsas de Alas Salvajes. Y las pueden acompañar con camotes, papitas andinas o papas amarillas. Gabriel, ya estoy babeando, se ven buenazas, pero cuéntame sobre Alas Salvajes. Alas Salvajes es un emprendimiento familiar, pero en pandemia volvimos a empezar nuevamente con alas. Tú me contaste que fue por impulso de aquí, de tu mami. Sí, sí, ella fue la que me dijo qué tal si volvemos a empezar con alas. Definitivamente a poner en marcha a todos los chicos en la casa porque había que alentar en el día a día. Empezamos a hacer delivery en lo que se llama cocina oculta y gracias a todos nuestros clientes pues nos empezó a ir mucho mejor y ahora ya hace unos tres meses que estamos atendiendo nuevamente en local. Teníamos que darle el visto bueno y probar la más innovadora de esta casa, la de maíz morado. Estas suculentas winds encantan paladares extranjeros y nacionales. Son riquísimos, me encantan, son búfalo, perfecto. Son las mejores, sí. ¿Qué tal las alitas, cuénteme? A mí, bueno, mis favoritas son las de maracuyá picante, buena. ¿De qué parte viene usted, caballero? Holanda, Países Bajos. ¿Qué tal las alitas con sabor peruano? Ah, me encantan, mucho, mucho. La comida peruana es riquísima. Está bueno, está bueno. Este emprendimiento familiar los espera. Y si usted quiere tener estas salsas, también las venden en Sachets, preparadas con ingredientes peruanos y de la mejor calidad. Dejamos. 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 Dejamos.